El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Jorge, un gusto saludarte, gracias por estar, antes que nada, felicitaciones por el triunfo. Buen día, ¿tú y yo cómo estás? Bueno, sin dormir estoy. ¿Estás sin dormir? ¿Y más o menos pasa habitualmente cuando se dan este tipo de triunfos? Sí, primero que llegas muy tarde y bueno, la excitación y pensar en lo que pasó, o sea, no, al menos a mí no me permite dormir fácilmente. Bueno, podré dormir más tarde porque tengo que estar en cuarentena, así que descansaré más tarde. Exactamente. Jorge, no sé si tenías la chance de escucharnos antes de arrancar a charlar. Yo estaba haciendo referencia a cómo Peñarol ha bajado el promedio de edad. Hoy el plantel de 27 jugadores tiene un promedio actual de 26.3 años. El año pasado Peñarol tenía 28.5, o sea, rejuvenecieron el plantel con relación al año pasado en dos años coma dos. Y si nos vamos a las referencias, que yo sé que es un trabajo Peñarol en este sentido, de los promedios de los últimos años de los cinco ganadores de la Copa Sudamericana, el promedio es 27.1, el de la Copa Sudamericana 26.8 y el de la Copa Libertadores 27.1. Y está claro que hay una serie de circunstancias que pueden explicar por qué Peñarol hizo el trabajo que hizo ayer, pero Peñarol fue intenso prácticamente desde el primer minuto hasta el último. Y quizás una de las tantas explicaciones de esa intensidad sea también esto que tiene que ver con el promedio de edad. Sí, hay que hablar que eso ayuda a que el equipo tenga más frescura, tenga más bien la misma. Como se ve en la cancha eso, se ven los entrenamientos también, que son intensos. Y bueno, yo que voy seguido a ver las prácticas, veo en la cancha muchas de las cosas que se practican, que bueno, a veces te sale mejor o más o menos, el rival también juega y no te lo permite, pero bueno, yo veo eso y lo vengo diciendo hace tiempo, de hecho he recibido muchas críticas por ahí por defender al entrenador que está trabajando mucho y bien. ¿Ayer fue el mejor partido de la Riera que está en Peñarol? ¿Fue este el triunfo más importante de ustedes que asumieron como directivos? Y pienso que sí, capaz que por lo que significa ganar en Brasil, no es fácil. Puede ser que sí, que sea el más importante por ahora, también porque estamos hablando de una Copa Internacional. Sí, sí. Jorge, ¿por qué pensás que Peñarol termina ganando ayer? ¿Cuáles fueron las situaciones que vos explicás en el desarrollo del juego para que Peñarol termine ganando un partido finalmente por dos goles a cero? Bueno, la actitud de todos los jugadores, de todos, porque estos partidos, bien se dice que el arquero tiene que atajarse todo, cosa que Kevin lo hizo, y después todos, cada uno en su puesto, en su lugar, cumpliendo la función, nosotros estábamos en un palco bastante alto, pero cómodos, o sea, se veía muy bien, y veías como todo el equipo trabajaba en bloque, y como no daban una pelota por perdida, y la verdad, esa intensidad, quizás aprovecho también de la juventud, que no hay que hablar, que también juega. Yo vi eso, la verdad que tenía un equipo muy compacto y muy decidido, tenía muy claro lo que quería hacer en la cancha. A ver, creo que es que, sin duda que hay algunos jugadores que jugaron mejor que otros, pero creo que a nivel general, todo el equipo, todos los jugadores jugaron bien, casi. No encuentro un jugador que no haya estado en buen nivel, sacándolo a los que entraron pocos minutos, ¿no? Pues sabes que hay algo que charlábamos con Wilson Méndez los otros días, que lo venimos reiterando en cada charla que tenemos cuando nos informa de Peñarol. Peñarol prácticamente repite un equipo de memoria, y yo creo que ese es un mérito importante. Cuando vos empezás a repetir un equipo de memoria, cuando ya sabés quién es el número uno hasta el número once, hay como un trabajo que se empieza a dar más naturalmente. Y para mí, esta es la principal fortaleza que ha tenido la Riera, que pasó por momentos críticos porque el equipo no ganaba, que pasó por momentos críticos porque el equipo por momentos no solo no lo ganaba, sino que a veces no había un rendimiento esperado por parte del hincha, y quizás en algún momento, en algún partido puntual, errando hasta los cambios. Pero lo que sí está claro es que la Riera tiene como fortaleza, por lo menos desde mi punto de vista, me interesa saber tu opinión, el hecho de haber determinado, conseguido un equipo, que lo vuelve a poner ayer en cancha. Después en el desarrollo del juego, las variantes son parte del juego, y está claro que hoy con posibilidades de cinco variantes tenés muchas más posibilidades desde el campo en función del desarrollo del juego y lo que te plantea el rival. Pero hay un equipo que la Riera yo creo que, de manera correcta, terminó dejando porque había convertido cinco goles a por un callo, y porque venía mejorando ya en los últimos partidos de clausura, terminando el año 2020, que finalmente no le dio a Peñarol para estar en la definición. Y ese me parece que es el principal mérito que tiene la Riera hasta ahora. No solo lo que juega el equipo por momentos, sino tener Peñarol, el hincha, el socio, la tranquilidad de decir, hay una encena que salvo por una lesión o algo muy puntual, a lo sumo de un jugador, es un equipo que se repite prácticamente en memoria. Sí, como se dice comúnmente, el técnico encontró el equipo. Exacto. Y cuando pasa eso, es porque el técnico ve que con esa formación el equipo va a rendir más. Pero también, hoy por hoy, tenemos chicos que vienen del banco de suplentes que dan lo mismo que los titulares. O sea que, si bien hay un once titular, los chicos que entran están a la aventura y, bueno, no se nota, cuando hay algunos cambios, no se nota la diferencia que en otros momentos podría pasar. Yo creo que el equipo, o sea, el trantel está muy bien balanceado en todas sus líneas. En Gochea, cada vez que hay las prácticas, trato de hablar con Gochea y escuchar y aprender mucho y, bueno, antes de Gochea me decían nombre por nombre, puesto por puesto y tenés los once titulares, de repente hay gente que tiene más afinidad con un jugador que con otro o le gustan uno más que otro, pero bueno, tenés los once titulares, los suplentes naturales de esos jugadores y hasta una tercera alternativa, moviendo las piezas si tuvieras necesidad. Y entonces yo ahí veo que estamos muy balanceados en todos los puestos, cosa que en otros momentos no pasaba. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, ayer, el rendimiento de todo el equipo, Dabson vuelve a ser el jugador importante que en muchos momentos, en muchos pasajes de su carrera en Peñar lo fue. Dabson, quizás porque es un partido internacional, quizás porque la visibilidad de la exposición es mucho más importante y porque está claro que en este tipo de partidos, para ganarlo bien como lo gana Peñarol, también tenés que tener un arquero que no cometa errores. Y ayer un lanzón tiene dos, tres situaciones importantes. Por ahí, de repente, hasta Corinthians no tuvo mucha suerte en alguna circunstancia puntual, un tiro del palo en el final, pero también es cierto que Peñarol le plantó una defensa que llevó, por ejemplo, a que Corinthians tirara 16 córner y en esos 16 córner no le generara la peligrosidad que se puede dar justamente cuando los centros vienen desde ese sector del campo. Entonces, queda la sensación de un trabajo colectivo importante desde el punto de vista defensivo y un trabajo donde, para que colectivamente funcione, tiene que haber figuras que rayen a gran altura. Dabson en la mitad de la cancha, en el arco, por poner un ejemplo, el Mota Gargano en la mitad de la cancha. Yo creo que Trindade, que muchas veces pasa desapercibido, hace un desgaste enorme, importante, que redunda en beneficio justamente del equipo carbonero. Quizás el que más tuvo que sufrir, y yo creo que fue sufriendo el partido a lo largo del desarrollo y entendió cómo tenía que hacerlo, por más que a veces la espalda se la ganaba fue Piquerés, que tuvo de las buenas, de las otras, pero siempre aplicado tácticamente a lo que le pedía el técnico. Y obviamente la definición. Vos fíjate que cuando hace el gol, el primer gol, Giovanni González, Giovanni González viene por un sector del campo. El arquero sale a tapar, Giovanni convierte el gol. Pero por el otro lado, venían dos o tres jugadores de Peñalol también con posibilidades claras y ciertas de recibir el pase que finalmente Giovanni no termina haciendo porque define de la mejor manera. En ese concepto, no sé si recordás que en un momento manejó Benguechea, ya que me decís que charlas con él, es el concepto de hacer como una especie de revolución, que la pelota vaya por un sector, pero que los rivales no sepan a quién marcar por el hecho de que Peñalol llegue con mucha gente al arco rival. Peñalol lo hizo, creo que Giovanni es un ejemplo, lo hizo con muchos futbolistas y sobre todo con una intensidad muy marcada que quizás tiene que ver esto de la juventud que se ha generado en este plantel a raíz justamente de haber bajado la edad en 2.2 con relación al año pasado. Y sí, esos jugadores se pasan rotando, nadie está quieto, hasta el Canario baja a mitad de la cancha a ayudar a hacer de pibón un poquito y devolver la pelota y ir a buscarla. O sea, es difícil, fueron varios jugadores con puntos muy altos, Trin Lade, dijiste, el Gota, hay que hablar, Gio se mandó un partidazo, Joaco Piquenés, como dijiste, tuvo que jugar con la más fea y bastante bien le fue, a pesar de que lo desbordaron, pero siempre estaba ahí y, bueno, firme, de hecho, vi que le hacían muchos amados, y decir, parado firme, y bueno, ni que hablar que cuando sube al ataque, como se vio en el segundo gol, es muy importante. Y bueno, y como rota mucho, como dijiste tú, a veces los rivales no saben por dónde ir a buscar a quién marcar, tienen que marcar a todos. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que hace unos meses atrás, si marcaban a Facu Torres, como que a Peñarol le costaba. Exacto. De hecho, los rivales se enfocaban en eso. Y hoy, por hoy, no te alcanza con marcar solo a Facu, no podés descuidar a ninguno de los que están y de los que entran, incluso. Exactamente. Y ahora, si no está Torres, aparece Teránz, y aparece el Canario Álvarez, que en el final tuvo un cabezazo que estuvo muy cerca también de convertir, y Peñarol que termina ganando este partido por dos goles a cero. Jorge, el equipo volvió en las mejores condiciones, ¿no? Desde el punto de vista físico, por lo menos de lo que vos observaste y viste, no ha mostrado ninguna dolencia, ningún dolor. No, no sé, así, a la vista nadie requeando, nadie con hielo, todo normal. La verdad que, aparentemente, no, lógicamente que no pregunté, capaz que hoy de tarde que hay entrenamiento o no. No se sabrá si están todos en buenas condiciones, pero creo que sí. Bien, perfecto. ¿Y tenés que hacer cuarentena hasta cuándo ahora? 48 horas, porque ya tengo las dos vacunas. Claro. Y bueno, me levantaré el domingo para ir a la práctica. Está muy bien, está muy bien. Jorge, te agradecemos este rato, queríamos charlar un poquito contigo, de las sensaciones que te quedaron después del partido. Agradecerte porque sabemos que el peón llegó en la madrugada y, bueno, estás sin dormir y tuvimos la chance de conversar en la mañana, de tirando paredes. Abrazo grande y gracias por estar. No, gracias a ti y, bueno, buen día para todos. Vale.